y darle en 3, 2, 1, ya, vamos ahí, nos saltamos las cutscenes, como podéis ver aquí, y bueno, aquí como estáis viendo, voy a utilizar unas mecánicas que tiene el juego, como estáis viendo, pues tenemos que construir cositas y demás, y aparte cuando construimos cosas, si pinchamos donde van a ir, bueno, pinchamos en un sitio, pues entonces las unidades van a ese sitio, si os fijáis en la pantalla superior, debéis ver el mapa, como una especie de coso moviéndose, este no lo ha cogido, así que vamos a cogerlo, ahí está, es que es difícil de hablar con este juego, porque requiere de mucha concentración, así que si en algún momento veis que estoy un poco callado, es por eso, como veis cada misión pues tiene unos objetivos, aquí es donde empiezo a utilizar por primera vez la magia que tiene este juego, en este caso el héroe que hay en este juego, que es Gema, tiene estos poderes por así decirlo, que es un buffo de defensa, un buffo de velocidad, el tercero que hasta día de hoy sigo sin saber muy bien para qué sirve, creo que es para inutilizar a los edificios, y luego también tenemos el láser, que es prácticamente lo que vamos a utilizar siempre que tengamos que hacer daño. El láser es lo que más cuesta, por lo tanto, de hecho me lo voy a guardar porque las granjas no suelen tener mucha vida, sin embargo esto de aquí, que es una especie de aserradero que tienen ellos, pues sí que tiene bastante, bastante vida. Como veis de vez en cuando me voy acercando a lo que son los, a las unidades, porque el héroe si está cerca de las unidades pues cura a todo el mundo y esas cositas, entonces lo que queremos es que el, todo lo que, todas las unidades estén vivas. Aquí vamos a mandar a este por aquí arriba, para que coja a un señor, aquí vamos a hacer el cuartel, y bueno como estáis viendo aquí, en este juego, pues como cualquier juego de estrategia, hay que construir. Aquí vamos a construir nuestras unidades, para mandarlo, para acá, y ya está. El hecho de que en este caso estemos utilizando estas unidades y no las otras, es porque tienen más daño, son un poquito más lentos, pero hacen más daño, entonces a la larga son más rápidos que los comandos. En este juego hay distintas unidades, ¿no? Está el héroe, están las unidades a melee, bueno cuerpo a cuerpo, que son estos de aquí, que como veis se acercan a las unidades para atacar. Y bueno, aquí simplemente tenemos que destruir todos los edificios, lo que pasa es que los enemigos suelen ser un poco molestos, entonces nos los cargamos también para que no molesten. Aquí intento que en la pantalla haya mayor número de cosas, para que el láser ataque a todo. Y nada, pues seguir poquito a poco, ir matando a las cositas. Esta parte de aquí del juego es bastante sencillita, no tiene mucha complicación. Sí que hay que ir con un poco de cuidado, pero no requiere de mucha complicación. De hecho es bastante, bastante rápido. Es decir, el juego realmente es súper rápido y va a haber una misión en la que se va a parar un poquito, pero va a estar intenso. Aquí he decidido no ir rápido porque quiero setear a mis unidades de tal forma que con gema les esté curando para que no mueran ninguna de las unidades. Es muy importante porque estas unidades hacen muchísimo daño, entonces todo el daño que pueda realizar es para aquí. Hay veces que ataca las cosas y hay veces que no. Hay veces que aparecen los sprites, otras veces que no. Es un poco extraño. A veces se comporta raro el juego. Nada, pues terminamos con esta misión de aquí. Como veis, hay misiones en las que son de lucha, otras misiones en las que simplemente es ir a conseguir X cosa. De hecho esta, por ejemplo, en principio hay que ir con todo el arsenal, pero de hecho es mucho mejor ir con solamente estas dos unidades por el hecho de que uno se controla mejor porque ambos van a la misma velocidad. De hecho, como estáis viendo, no estoy utilizando el hechizo de velocidad en el constructor, que es este robotito androide, porque el objetivo es que esa unidad esté viva. No puede morir esa unidad en esta misión. Si muere en esta misión, la misión se acaba. De hecho, por eso me vais a utilizar el hechizo de defensa. Ahí está. Y está siempre con el héroe muy cerquita de la unidad para que no le golpean. Bueno, si le golpean, que se cure rápidamente. De hecho, como estáis viendo ahí, ahí está perfecto. Ahí nos está siguiendo, pero debería irse ya. Y aquí, eso es. Bueno, como veis, tenemos que llegar a este sitio para triggerear esa cutscene. Y bueno, simplemente lo que vamos a hacer aquí es nos vamos a acercar a los enemigos un poquito para que nos hagan focus a nosotros y no al castillo, como le llamo yo, para poder repararlo y terminar la misión. Vamos para allá. La siguiente misión es esta de aquí. Esta de aquí es bastante complicada. complica en el sentido de que a la hora de hacerlo rápido. En general, la misión no es excesivamente complicada. Aquí hay que tener cuidado, más que complicación. Hay que tirar mucho de esto. Aquí hay que tirar sin mirar atrás porque en este juego, de hecho, hay muchísimo lag. A ver, aquí yo lo que quería era al Builder este de aquí. Hay veces que las unidades hacen cosas extrañas. ¿Podéis poneros a hacer cosas? Vale, por alguna razón. Esto está yendo un poco extraño. Vamos a intentar tirar rápido. Lo importante es cumplir los objetivos, aunque haya unidades que estén a punto de morir. A no ser que esas unidades, si mueren, se van al garrete de la misión. El objetivo es hacer el objetivo que te han tocado hacer. Por ejemplo, aquí tenemos que coleccionar también un cristalito de estos. Entonces, nuestro objetivo va a ser coger ese cristal. No os da igual el resto de cosas, así que aquí lo que vamos a hacer es hacer un pequeño spell de velocidad y ya rápidamente mover las unidades de forma rápida. Como veis, el Builder es el más rápido de todos. Probablemente muera en el medio. Si no muere es muy bueno. Aquí ha muerto. Aquí dos golpes y ya directamente lo metemos y terminamos. Como veis, es bastante sencillito en este caso. Aquí ya nos vamos al segundo acto. En el segundo acto ya se empiezan a complicar las cosas. Es cuando empiezan a aparecer por las batallas grandes. En este acto, de este nivel, no es excesivo. Pero en otros actos, de otras historias, sí que lo son. Entonces, aquí vamos a hacer esto. Esto, esto, esto me lo quiero cargar. Y este, pum. Vale. Aquí, pues, una de las cosas, pues bueno, muy típicas de los juegos de estrategia que es el conseguir dinero. En este caso, pues, hay que conseguir... Tengo que conseguir, eh... Tengo que conseguir, eh... Dinerito. Eh... También tenemos que construir... Eh... Estas, eh... Bueno, se llaman biodomes aquí. Pero las granjas de... De todo el juego. Eh... Aquí esto por aquí. Aquí voy a construir... Tres builders más. Eh... Aquí vamos a construir... No puedo construir nada todavía. Porque no tengo dinero suficiente. Este builder ya para acá. Este builder para acá. Este builder... Debe que hacer otra. Ah, no. De hecho, no más. Eh... Nada. Este ya a... A tirar. Este también. Y aquí vamos a hacer una de estas. Y... Necesito dos... De los... Tanques. Esto de aquí. Aquí está. Perfecto. Bueno, tengamos el dinero suficiente para hacer los tanques y todo. Que de hecho debería tenerlo ya. Sí. Ya tenemos todo. Ese dinero. Ya vamos a mandar a todos... A todos los builders a construir aquí. Ahí están. Lo que vamos a hacer es mandar... Eh... Estas tropas arriba. Para que... Se consiga abrir... La... Zona de allá. Bueno, esto ya está. Así que esto ya me lo llevo. Básicamente tenemos que como que proteger a las unidades que están arriba. Pero... Eh... Con tener a esta gente aquí. Es suficiente. Hacemos el deploy. Y ya con el... Con el héroe y estas unidades de aquí. Especiales. Eh... Nos podemos mover. Para las unidades especiales. Eh... Es necesario hacer esas granjas. Porque si os fijáis en el... En el... En la pantalla superior. Que la tenéis debajo de mí. Eh... Las estrellitas rojas es las unidades especiales que podemos construir en el momento. Eh... Como estáis viendo. Eh... En este caso. Eh... Puedo hacer hasta tres. Eh... Eso es porque... He construido tres... Eh... Granjas solo. Aquí vamos a utilizar el... La defensa. Aquí es muy importante la defensa. Sobre todo para estos. Eh... Porque... Suelen atacar bastante. Vale. Esto por aquí. Aquí. Es importante estar muy cerquita de las unidades. Sobre todo estas. Porque si no el corazón no les detecta. Eh... Por alguna razón. Que yo desconozco. Desconozco. Eh... Depende del... Depende del nivel. Eh... En lo que se refiere a speedrunning. Eh... Es... Construye lo que necesites para poder acabar la misión. Eh... Hay veces que tienes que hacerte tu fortaleza. Porque no tienes nada. Hay veces que tienes fortaleza hecha. Depende un poco de lo que tengas. Aquí vamos a focusear en este edificio de aquí. Porque si no... Construye la... La máquina. Eh... Es mejor. Aquí ya vamos a atacar a este. Vamos a atacar a esto de aquí. Para que no construya más unidades. Vamos a atacar a este. Que nos lo deben ofrecer rápido. Y ya vamos a ir rápido por este. Este lo voy a alejar un poco. Para que hagan focus a estos de aquí. Pero me voy a acercar. Aquí. Eso es. Vale. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Uh... Muy buena esa. 409 está... Muy bien. Eh... Ahora aquí en este. Tenemos que hacer... Split en este. ¿Veis? Hay misiones que son... Bastante complejas. Como... La que acabamos de hacer. En la que hay que construir mucho. Eh... Hay que tener cuidado... En cómo construir las cosas. El orden en el que construyas las cosas. Porque si... Si no lo haces bien. Eh... Se te puede ir. El... El tiempo. Super rápido. Y otras misiones como estas. Que son sencillitas. Porque... Ya sabemos dónde está. Lo que tenemos que conseguir. Y simplemente pues... Vamos al... Al lugar donde tenemos que ir. Pues aquí es como una especie de laberinto. Pero podemos atravesarlo todo. Y cogemos el cristalito y... Sin más. Aquí. En esta misión de aquí. Eh... Estas unidades de aquí. Son las unidades... Eh... Que se llaman de... Las llamo yo. Las unidades de minikit. En este caso. Eh... Hay unos coleccionables. Que se llaman minikits. Son muy típicos de los juegos de lego. En los que en este caso. Desbloquean estas unidades. Eh... Como veis. Hay un héroe. Una unidad. Y luego... Eh... Un... Una... Una unidad especial. De las que puedes conseguir. A ver aquí... Que... Vamos a coger a este. Que no quiero que me trole. Eh... Y aquí igual. Se supone que... Que hay que ir buscando por todo el mapa. Eh... Por donde van los... Eh... Criminales y demás. Pero como sabemos por donde van a pasar todos. Pues directamente vamos con eso. Aquí simplemente hay que construir un... Eh... Un cuartel. Porque... Como veis. En esta base de aquí. Eh... Tenemos una... Una granja hecha. Aquí simplemente tenemos que hacer un cuartel. Y una... Eh... Pues bueno. Esta... Edificio de especiales. Eh... Para poder construir edificio de especiales. Es... Eh... Es requerimiento. La granja y el cuartel. Eh... Por lo que... Pues los hacemos. Y si hay ya algunos hechos. Pues simplemente los... Los movemos. Aquí vamos a utilizar... El speed. En este de aquí. Y nos vamos con este. Aquí tenemos que... Buscar a un robotito. Que está perdido. De la vida y demás. Sabemos donde están. Entonces simplemente vamos a la posición. En la que está. La recogemos. Y volvemos. Aquí... Eh... Se puede... Se podría complicar bastante este... Este nivel. Eh... Si no fuera porque sabemos donde ir. Entonces... Directamente... Aquí lo que hacemos es darle un poquito más de velocidad. Eh... Hacemos el unload. Y directo. Entonces como veis hay algunas misiones que son súper cortitas. Y otras misiones que son bastante largas. Como por ejemplo esta de aquí. Estas misiones de las largas. Eh... Aquí como veis no tenemos nada. Así que tenemos que construirlo todo. Absolutamente todo. Eh... Vamos a necesitar muchísimos recursos. Así que... Eh... Una de las cosas que nos da recursos es... Eh... Esto de aquí. Gente minando. Así que... Este de aquí ya se va a poner a hacer... Otra granja. Mientras que se construye... El cuartel. Aquí... Este... Va a hacer ya el de especiales. Eh... Vamos a... Construir más... Constructores. Eh... Que se pongan a minar. Aquí vamos a hacer más granjitas. Este que se vaya para acá. Vale. Aquí en este vamos a dejar hecho... Bueno, todavía no tenemos dinero suficiente. Tenemos que hacer unas naves en específico. Eh... Por lo que... Simplemente, bueno, vamos a... A esperar a tener dinero. Y como hay que esperar a tener dinero, pues... Vamos a poner a todo el mundo a minar. Bien. Esta misión se puede hacer solamente con dos... Naves de las que voy a construir. Pero... Eh... Para ir super, super, super safe. Eh... Vamos a construir... Cuatro de ellas. Porque... Se depende muchísimo del RNG. En este juego. Eh... Y de la posición en la que estén a ciertos... Vehículos. Entonces... Lo más seguro es coger y hacerse... Eh... Cuatro. Mandar dos a la derecha. Eh... Y luego mandar otras dos. Eh... Que hagan todo el resto del recorrido. Y si... En el caso de que... Tengamos que hacer backup. Pues... Pues hacemos el backup. Sin más. Aquí vamos a esperar a que se construya el primero. En el momento en que se construya el primero... Le damos a que se haga este. Como veis ya está todo esto hecho. Así que podemos... En el momento en que... Toque 1500... Eh... Podemos retirar a bastantes... Esos. Ya está. Porque el que se está construyendo ya está apagado. Entonces... Eh... Ya lo que queda es construir todo lo demás. Eh... Aquí vamos a ir con estos dos. A esta zona de aquí. Eh... Son una especie de... Como islitas. En las que se supone que... Tienes que construir unos puentes... Eh... Para ir por allí. Ir con un montón de unidades. Ir con mucho cuidado. Pero... Hay ciertos sitios... Estratégicos. Eh... Como este por ejemplo. Eh... Para poder destruir... Estos edificios. Tener mucho cuidado. Después de destruir esto. Esperar a que aparezca... El cristalito. Como veis... Eh... Hay torres de nivel 2 ya. Eh... Esas torres de nivel 2. Hacen muchísimo daño. A ver. Quiero que todo el mundo vaya por el bien malado. Vale. Estas las dejo aquí seguras. Eh... Ahora me cojo estas dos. Y vamos al... Siguiente objetivo. Como digo, se supone que con... Esas dos primeras que he hecho. Se pueden hacer... Todo este recorrido. Pero es... Excesivamente complicado por esta razón. Eh... Hay muchos enemigos por aquí. Eh... Fijaos como estoy de vida ya. Eh... Solo por esto. Mira... Voy a destruir a este de aquí. Porque... Me está haciendo bastante daño. Y... Aquí con cuidado. Vale. Intentamos confundir a los enemigos sobre todo. Eh... Hay que coger... Unos caminos con mucho cuidado. Como estoy viendo esas paredes. Eh... Las unidades... Eh... Se atascan... Muy fácil. En estas paredes de aquí. Se atascan muy, muy fácil. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el movimiento que se hace. Aquí como veis hay una torre de nivel 2. Pero si nos colocamos por aquí. No nos ataca. Eh... Podemos atacar a este. Para que no nos ataque. Y atacar a esto. Perfecto. Aquí está el último... El último cristal que tenemos que recoger. Y... Lo recogemos. Perfecto. Muy bien ha salido. Eh... Bonasera. Eh... Estoy gaming portugués. Eh... Thanks for the raid. Obrigado. Pfff. Bonasera es de... No, es ahora mismo. Bien, en esta misión de aquí. Eh... Tenemos que tener muchísimo cuidado. Eh... Con las cosas que construimos. Vamos a construir una granjita más. Eh... Vale. Y aquí vamos a construir... Eh... Dos... Transportes. Ah no. O uno. No, son dos. ¿Por qué no puedo construir otro? Eh... Porque... ¿Por qué no puedo construir otro? Ah, vale. Porque no tenía hecho el... Este de aquí. Vale. Es que el dinero aquí en este nivel es crucial. Eh... Vamos a coger a... Estos dos de aquí. Nos los vamos a llevar a esta parte de la derecha. Y en este nivel el dinero que se gasta es crucial. De hecho, voy a ponerme... Voy a construir porque se necesitan cincuenta. No sé por qué he gastado más. En este momento. O eran veinticinco. Creo que eran veinticinco por... Por cabeza. Pero bueno. Con que construya una vez no... No pasa nada. Eh... Creo que aquí me he metido como el culo. No. Vale. No los hemos metido bien. Vale. Esto está aquí bien. Voy a asegurarme de que esto esté... Vale. Está construido. Así que... Perfecto. Vale. Ya con esto... Eh... Nos vamos a ir... A esto de aquí. Tú metete aquí también. Vale. Perfecto. Nos vamos con esta navecita de aquí. Eh... Uy, 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 uy. No me gusta. Eh... Que esto está aquí. Esto me lo voy a guardar por aquí. Porque no quiero que... Me lo destruyan. Así que de nada. Vamos con esta... Aquí. Bueno. El objetivo de esta misión es... Eh... Eh... Reparar... Estas especies de ruinas. No había ido a este de aquí, ¿no? Vale, igual. Es... Eh... Reparar estas ruinas. Y coger el cristal. Que se revela. Aquí en el medio. Como veis está... Gobernado por... Una buena bienvenida. Y nada. Y nada. Vamos a ir... A por esta de aquí. En esta. Nada más que tenemos que hacer el... Esto de aquí. Tenemos que hacer otra granja. Eh... Y poco más. Aquí tenemos que construir dos transport ships. Y... Y ya está. Con el primer transport ship de todos. Lo que vamos a hacer es ir aquí abajo. Aquí ya todo el mundo... A ayudar. Como estáis viendo, el... El hecho de que el héroe y el... Y los constructores reparen. Hacen que las cosas se construyan más rápido. Así que eso es otra de las cosas a tener en cuenta. Eh... No te vayas tan lejos. Eh... Tú. ¿Dónde vas? La relación entre... Cuanto se... Llega a... A aumentar en cuanto a velocidad de construcción. Y el número de... Uy... Vale, me he metido otra vez. Mal por aquí. Pero bueno. Y... El número de personas que están reparando. Eh... Normalmente a partir de cuatro... Una cosita así. Ya es suficiente. No hace falta más. Vale. ¿Te quieres meter aquí? Vale. Hay veces que los inputs, como veis, son un poco... Mmm... De aquella manera. Vamos a decir. Vale. Y ahora que con este nos movemos por aquí. Por aquí simplemente, pues... Eh... Vamos a ir por esta zona de aquí. Con mucho cuidado. De que... Eso es. Hay veces que los enemigos se ponen encima de esas cajitas. Que tenemos que recoger. Y... Es un poco... Complicado de... De tirar. Y bueno. Llegamos al sitio donde... Ya... Me puedo relajar. Y puedo explicar cosas bien. Bueno. Como veis en el timer. Bueno. Donde está el timer. Que es justo aquí debajo. Eh... Ha aparecido un timer con nueve minutos. Y bueno. El juego piensa. Que para que tú estés preparado para... Poder hacer esta misión. Necesitas... Diez minutos... De preparación. Y te los da. Te los da. Y de hecho... No puedes... Eh... Salir de este cuadradito de aquí. Así que tenemos diez minutos para... Pues hacer las cosas. Eh... Voy a dejar hechas las cosas. Eh... Y nos pondremos a jugar un poquito con... Las cositas que podemos hacer por aquí. Eh... De momento. Este va a hacer esto. Vamos a hacer varias granjas. También vamos a hacer un cuartel. Esto serían como las bases. Aquí lo que he hecho ha sido construir... Este edificio. Este edificio... Eh... Es... Como un sustituto... Del castillo. Que cuesta menos dinero. Y aparte... Eh... Dobla el... El dinero que se recoge... Del... Del... Del minado. Minado. O harvest. Dependiendo de... Del... De la historia. Eh... Aquí no me había dado tiempo a explicar. Estas son las... Eh... Las... Granjas. Como las llamamos. Y es... Como veis... Incrementa más cuatro. En las unidades que puedes tener. Y te... Incrementa en uno las unidades especiales que puedes tener. Entonces el máximo que puedes tener son... Eh... Veinte... Unidades. De personitas. Y... Puedes tener hasta... Hasta... Cuatro unidades especiales. Aquí este es el... El edificio de unidades especiales. En los que hay pues... En esta historia pues hay... Este tanque. Como he visto antes. Esta nave de aquí. Que no es demasiado buena. Es muy lenta. Y no tiene tanto daño. Y esta de aquí. Que es muy rápida. Y hace muchísimo daño. Que es... Eh... Lo que vamos a estar utilizando. Para esta misión en concreto. Vamos a utilizar un transport ship. Y... Varios... Starships. Eh... Porque tenemos que hacer muchísima exploración. Como tenemos que hacer esto de aquí. Pues bueno. A estos les podemos dejar... Que vayan minando y demás. A uno de ellos me lo voy a llevar. Por acá. De hecho. Vamos a utilizar el que está... Bueno. Si no hay nadie... Construyéndolo. Bueno. Vale. De momento esta gente está aquí. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Eh... Lo más importante es que el héroe en esta misión no muera. Entonces como el héroe no puede morir en esta misión. Eh... Eh... Lo vamos a llevar a un... A un... Eh... A una nave de transporte como esta. La vamos a dejar en un sitio. Y con lo demás. Pues vamos a ir explorando. Eh... En esta misión hay como siete... Siete localizaciones en las que puede aparecer el cristal. Es completamente aleatorio. Así que no podemos hacer... Nada. Así... Eh... Útil. Entonces que lo vamos a hacer. Pues lo vamos a ir con este señor por aquí. Eh... Vamos a dejar una de las naves por aquí. Que es la que vamos a utilizar. Para la localización de aquí abajo. Eh... El transporte simple lo vamos a dejar ya con... Gema por ahí preparado. De hecho lo vamos a meter dentro. Si tampoco hace falta que vayamos rápido. Así que... Eh... Vamos a dejar la gema por aquí. Y el otro... Eh... Le dejamos por acá. Y ya está. Bueno. Quería aprovechar este... Momento en el que... Pues... No hay nada que hacer. Eh... Decir que... Eh... Si queréis empezar a jugar... Eh... A este juego. Eh... Tenéis una guía. Que estoy en proceso de hacerla. Eh... Pero ya podéis acceder a ella. Para que vayáis... Eh... Haciéndolo. Para aprender justamente esta run. Porque están... Eh... Todos los niveles de esta run. Ya están todos explicados. Eh... Para poder hacerlo. Pues os vais a la página de speedrun.com. O vais al apartado de guías. Y en guías. Pues tenéis una que se llama. Beginner Lego Battles Road. Y ahí pues podéis verlo. Es cierto que está en inglés. Porque... No hay ninguna otra guía de este juego. Eh... Eh... Y... Eh... Lo que sí es que tenéis ejemplos de... Eh... De vídeo. De cómo serían esos niveles. Así que podéis... Eh... Utilizar eso. Junto con... Eh... Junto con lo que hay escrito. En lo que hay escrito. Hay bastantes tips. Por si acaso. En algunos niveles. Y... Nada. Pues eso es todo. Y ahora pues nos vamos a divertir un poquito. Bien. En este juego se pueden utilizar estas cositas. Que son unas... Eh... Las paredes, ¿no? Estas paredes, pues, si las podéis... Las ponéis así, pues, bueno. Es... Lo que hace de muro, ¿no? De que, pues, dices... Bueno, es que... No quiero que mi enemigo pase y demás. Pues quiero que haya un muro por aquí, ¿no? Bueno, pues... Pues lo bueno es que... Eh... Los muros se adaptan a cómo los vas colocando. Entonces... Vamos a ver si me sale esto decente. Un... 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 Vale. Y lo chulo es que se puede escribir con ello. Entonces... Esto aquí dos, ¿no? Un... 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 Y dos. Y bueno. Vamos a ver si... Sois capaces de reconocer... Eh... Las letras que voy poniendo. Esta debería ser sencillita de... De ver. Jeje. Y vamos con esta. Aquí esta letra va a ser complicada de ver. Porque... No se puede hacer como es la letra. Entonces... A lo mejor me... A ver si se me ocurre algo. Para hacerlo... Así... A ver, esperad un segundo. Este dentro para acá... Eh... Así valdría. Eh... Está un poco... Bastante mal hecho. Jeje. Estas quitarás... Pero nada. Si tenéis alguna duda de... Porque lo he explicado muy rápido... En... Durante la run y demás... Lo podéis preguntar ahora mismo, eh. Así que... Pues tenemos tiempo... De sobra. Aquí está. La parte complicada... Que por poder hacer esta letra... Eh... No se puede hacer muy bien. Y bueno. Bueno. No se puede hacer la letra... Como tal. Pero... Aquí podéis ver... Una especie de... SG. De Speed Gaming. Jeje. Así que nada. Lo chulo es que... Se ve desde el mapa... Si os fijáis aquí en el mapita... Donde está el cuadradito blanco... Se puede leer... Más o menos... Esa S y esa G. Extraña. O S6. No se. Y nada. Literalmente tenemos que esperar... No... No nos queda otra. Entonces pues... Eh... Es un momento de relajación... Porque la verdad es que... Esta run es muy dura... Porque hay un montón de cosas que hacer... Muchas cosas que... Acordarte. Si Ripple a G... Porque no se pueden hacer Gs en este juego... Lamentablemente. Pero bueno. Y... Y nada. Bueno. De hecho. Vamos a intentar hacer una cosa. Tenemos que destruir la G. Porque... No tenemos... Muros suficientes. Hay un número limitado de muros que puedes hacer. Al igual que con las torres. El tema de las torres es que... Cada torre ahí... Tiene... Tres niveles. Las torres. El nivel 3 pues... Como podéis imaginar es el más... Eh... El más alto y el que es más... Eh... Dura. Ojo eh. El 5G. Te imaginas ahora de repente. Eh... Jajaja. 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 A ver. Jajaja. Que aquí hay veces que los comandos se dan muy mal. A ver si tengo espacio para hacer... Esta letra. Eh... Uh. Voy a estar justito para hacer la letra, eh. Vale, creo que Me da tiempo para hacerla Eh, nope Ahí no quiero hacerla Que bueno, esto lo puedo A ver si A ver si Ahí está LS de Español, también hecho ahí Y nada, pues vamos a Ir con ello Vamos a hacer lo primero de todo Eh, vamos a ir Con esta nave de aquí Porque con esta nave de aquí es Prácticamente el sitio donde más cerca Puede haber un cristal Y Vamos a ir, a ver que tal Puede salir muy bien, puede salir muy mal Depende de lo que suceda Así que nada Después de esta misión viene la última de todas Eh, la Posiblemente la más complicada Así que vamos con ello, volvemos a la acción Eh, vamos a ver Por aquí Ahora tenemos suerte No tenemos suerte No, no tenemos suerte Vámonos con esto Vamos a moverlo primero al Al héroe Que queremos que siga vivo A ver Tampoco aparece nada Así que vamos a ponerle en un lugar seguro Aquí es un lugar seguro Eh, vale Eh, vamos a ir con Esta nave de aquí Vamos a ver Esta localización no nos vale Vale, pues nada Eh, ahora tenemos que Investigar Bien, pues vamos a irnos Para aquí Esta localización de aquí Primero Nada Pues tenemos que volvernos Vamos a meternos a esta localización de aquí Tampoco Nada Eh, vale Pues vamos a ir con Este señor de aquí Ostras Se lo ha cargado Pues va a estar en la peor localización de todas La última que vea Va a estar al final Ah no Aquí está Perfecto Ahí está Esto es lo malo de esta misión Sí Esto es un RTS El SNES Y vamos con la última misión Vale Eh, aquí el orden en el que se hacen las cosas Es bastante Eh Eh Bueno, como veis aquí hay un lag Eh, del demonio Eh, vamos a intentar a ver si construimos las cosas que podemos construir Sin construir Sin construir mucho lag A ver, aquí esté Vale Aquí queremos que se construya esto En un momento en el que se haga Y aquí vamos a hacer Otra granja Por aquí De hecho voy a ponerles en sitios distintos a A hacer harvest Eh, tú también ponte a hacer harvest Uf Como veis hay muchísimo, muchísimo, muchísimo lag Eh, vale Este ya ha hecho las dos que necesito Así que tú ya ponte a hacer harvest Y nada Pues de momento nos vamos a Vamos a esperar A poder construir Un starship Vale, que se vaya haciendo Eh, vale Vamos a montarnos Y vamos a ir yendo a por el primer objetivo Bien, en esta misión lo que tenemos que hacer Hay una especie de barrera Eh, justo en la entrada Donde tenemos que ir Eh, para poder quitar esa barrera Necesitamos Eh, coger unos Eh, unos robots Eh, esa barrera Se podría quitar atacando Lo que pasa es que Hay torres Eh, de nivel 3 custodiándola Y Es prácticamente imposible En la categoría de Red Bricks Eh, como hay Básicamente puedes Eres invencible con el Héroe Pues puedes hacer Cositas más 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 locurotas Aquí esto es una de las partes Así un poco más Mmm Vale, que vamos a hacer Esto Y esto Y debería Ponerse a hacer Vale, quedan Como A ver Eh, son dos más Entonces Todavía necesitamos más dinero Así que Que sigan construyendo En principio En el momento En el que yo llegué Eh Debería de Estar Listo Los 3 Y podemos Ponernos a construir A los Red Bricks Te quieren meter aquí Por Dios Vale, que ya Le damos Aquí Y vale Eh, vamos a ir construyendo Los Gripplies Que necesitamos A tres de ellos Vale Ya hay esto por aquí Esto es por acá Perfecto Vale Ya solo quedan Eh, los Gripplies Y la Vale, aquí hay que Estar pendiente De que la gente Se ponga a currar Porque No hacen nada A veces Se quedan ahí Parados Por alguna razón Vale Eh, ok Eh, tenemos Joder Es que un lag A veces que Madre mía Vale De hecho Creo que podemos Quitar a varios Y que se pongan A construir aquí Por favor Ah, con el lag Es horrible esto Oh, claro Quitan dinero Para Ahora Ponerlos a Reparar Pero No reparar Si no A hacer esto Vale Perfecto Bueno, aquí ya Podemos Coger Y con este De hecho voy a hacerlo así Porque Me va a generar Menos lag Uno y uno Fíjate Ya hay uno ahí Al acecho Para poder salir Madre mía Vale Estos Tres Si los puedo Coger Que vengan Para acá Ahí está Vale Y ya nos podemos ir Con estos tres Y estos cuatro De aquí Ya podemos irnos Al lugar Donde tenemos que ir Tenemos que tener cuidado Porque han soltado naves Al parecer Me parece que ha ido Un poquito más lento De lo que Debería Haber ido Vamos a intentar Que este vaya Primero Para que pueda curar A las naves Estas de aquí Vale, pues tenemos que Darnos un poco de prisa A Blah, blah, blah Venga Vale, esto es una vez bien Fuera Vale, vale Vale, vale Vale, ya está Con esto ya De momento No voy a soltar a nadie Vale Con estos aquí ya Ahí está Vamos a declarar esto Vamos a meter defensa Ahí está Declarar estos Y ahora ya No voy a soltar a nadie 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 Vale, esto ya está Vale, esto está dentro de nada 3, 2, 1, terminado Pues ya está Se terminó GG Aquí está la La esta final Y nada Pues esto ha sido LEGO Battles Es un poco intenso justo el final Uh, 42, 27 42, 27 Uh, esperar un segundo Esperar un segundo, eh Porque creo Esperar un segundo Y a ver si efectivamente eso no es Sí, efectivamente Esto es World Record Que bien El World Record anterior era 42, eh, 39 Y esto es 42, 27 Así que Eh, GG Eh, 6, 41 Bastante lenta esta misión Pero bastante bien Por debajo de los 7 minutos Siempre está bien Así que Nada Esto es Esto ha sido todo Eh Muchísimas gracias a Speed Gaming Español Por Dejarme hacer Eh Esta run Así que Y nada Muchas gracias chat Eh, también por Eh, estar ahí Y nada Espero que lo hayáis disfrutado Aquí están los créditos Y sí Esto es World Record Jeje Que cosa macho No puedo creer Gracias por los GG's por cierto Ay 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 Ay, Dios mío Pues nada Pues De verdad Esto ha sido todo Eh Muchas gracias Y Pues nada Jeje Un World Record por la cara Jeje Pensaba que no había sido World Record De hecho Pensaba que había sido Bastante más lento De lo que Ha sido Así que no sé Jeje Que cosas Pero bueno Ya que estoy Pues Mientras que no me hagan nada Pues Aprovecho para recordar Pues que Si queréis aprender este juego Ya veis que Fijaos que con Strats Muy sencillitas Eh Se puede pasar el juego Bastante rapidito Así que Tenéis el En Espion.com Esa Esa guía En la que está Toda esta historia Se irán añadiendo Eh Niveles Poquito a poco Para el resto de historias Así que Bien